Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo y gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar Todo el amor que tú me enseñaste a sentir Sin ti no me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus brazos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré ¡Suscríbete! 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 Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar Todo el amor que tú me enseñaste a sentir Sin ti no me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si en tus brazos todavía hay amor Y en tus brazos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque en la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque en la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Revilla Records La marca de los éxitos